Para el dato abierto, mediciones de radiaciones de la ANE, se procede a trabajar sobre el atributo ciudad, creando un facet de tipo texto. Aquí podemos observar cómo hay duplicidad en ciudades por errores en tildes, principalmente. Entonces, la corrección se realiza, digamos, editando, para este caso, la palabra que no tiene la tilde, aplicando el cambio, procediendo posteriormente a mejorar y simplificar los registros que están en la ciudad de Medellín. Lo mismo se puede realizar para otras ciudades, mejorando la calidad, en este caso, en las tildes. Gracias. 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 Gracias.